bueno ya estamos en la segunda parte de la pizca del sabor tenemos el sartén precaliente lo que vamos a hacer en este momento es incorporar los camarones de esta manera los ponemos los vamos a dejar pues que empiecen a cocinarse y que el cocino pueda adherirse eso también nosotros si queremos evitar los aceites los podemos hacer en el horno y nos va a quedar igual pero recuerda tiene que ser horno de cocina no horno microondas por qué razón porque el horno microondas lejos de cocinar lo que hace es deshidratar el producto ya tenemos los camarones lo que vamos a hacer en este momento pues es agregar nuestra crema de papa recuerde que lo que hemos dicho siempre cuando trabajamos con estas cremas en polvo es agregarlas a una temperatura normal de la una temperaturas ambiente por qué razón porque si lo hacemos caliente lo que va a hacer pues es formar grumos miren ese es el sobre de la nueva crema de papas ya no tiene que estar pelando papas ya no tiene que ir al mercado por ella simplemente va a ir a la tienda o al supermercado a comprar su crema de papas también puede servir como una salsa recuerde magista simplificando su vida y dándole un mejor sabor ya tenemos aquí incorporado lo que vamos a hacer pues es nuevamente entender la estufa para poder comenzar el proceso de la crema de papas y cuál es que empiece a soltar todo su sabor los almidones nos ayuden a nosotros para que empiece a pasarse la crema de papas vamos a hacer en este momento vamos a empezar a aplicar finalmente el cilantro esto va a ser para que nosotros hagamos una mantequilla la cual nos va a servir para poder acompañar esta buenísima receta el cilantro ahora vamos a acompañarnos con dos dientes de agua cuando lo único que tenemos que hacer es cortar en láminas el ajo para luego picarlo finamente si usted si en la cocina de la pizca del sabor así como el chef furia y si por primera vez está sintonizando déjeme enseñarle este tipo de agua se llama el ajo elefante lo enseñamos en otro programa y aprovechar para mandar un saludo a milton alexander quien me regaló este ajo es un alumno de la academia así que me regaló este ajo es un ajo elefante lo vamos a usar próximamente en una de las recetas así que estén pendientes si usted quiere ver cómo va a ser la función de ese ajo lo que vamos a hacer en este momento vamos a derretir un poco de mantequilla la cual nosotros vamos a incorporar en ella el cilantro y el ajo para poder pues perfumar nuestras pan de pita por aquí ponemos la mantequilla vamos a dejar que solo se derrita un poco eso lo podemos hacer de dos formas la primera es un proceso de cremado es batirlo hasta que cambie su textura y se vuelva un poco cremoso como dice la palabra incorporamos el cilantro el ajo lo que usted quiera ralladura del mundo mío y luego se va en la reflejadora nuevamente cuando ella está un poco manejable lo podemos envolver en papel aluminio ya tenemos por estar sacándolo de la red preocupándolo cuando nosotros cerramos en este momento vamos a agregar el cilantro y el ajo nosotros no queremos que se cocine la mantequilla simplemente que se derrita y que se puede incorporar todos los sabores mientras tanto vamos nuevamente con los ingredientes de este delicioso platillo ingredientes para este delicioso platillo vamos a necesitar 6 camarones 2 onzas de tocino también no solamente eso vamos a necesitar adivinen que una crema de papa magui porque solo esa crema le da ese sabor bien natural no tiene conservantes es baja en calorías que más necesite usted que esto un pan de pita mantequilla y ajo bueno es así como terminamos otro día fantástico lleno de cocina lleno de productos maíz que más va a querer usted pues simplemente váyase para la tienda o al supermercado compre los ingredientes y no hay excusas recuerde cocinar con maíz es fácil y muy delicioso cuídese mucho yo soy el chef Urias esto fue la pizca del sabor no hay excusas no hay excusas no hay excusas